Es una muestra itinerante que ya estuvo acá en la universidad para el festejo de los 45 años y después va a seguir itinerante en algunos espacios culturales de la ciudad y conjuntamente con esa muestra itinerante necesitamos hacer la convocatoria, abrir un poco más la convocatoria a los participantes que ya están para una muestra que vamos a realizar en la Casa de la Cultura en marzo del 2017. Entonces, por un lado es una continuidad de la muestra de artes actas y por el otro lado una convocatoria a sumarse a todos los artistas que quieran participar de otra instancia de exposición en donde tenemos ejes en relación a lo que es la ciencia, el arte y la memoria.